Hola, soy Ángel y estoy en los estudios de audio de la Universidad Tecnocampus para presentaros el nuevo Korg K-Stage. El K-Stage es un nuevo teclado controlador de Korg que se presenta con muchísimas novedades interesantes, como la compatibilidad con el estándar MIDI 2.0, aftertouch polifónico, interfaz de audio integrado, avanzadas funciones de arpegiador y acordes o integración oficial con Ableton Live. En este vídeo vamos a mostrarte cómo es el nuevo K-Stage y por qué deberías tenerlo en cuenta si estás buscando un controlador MIDI para el estudio o para directo. El K-Stage es un teclado de control MIDI que está disponible en dos versiones, 49 o 61 teclas. Ambos están equipados con un nuevo mecanismo de teclado semipesado que ofrece aftertouch polifónico, así que las posibilidades expresivas son muy completas. El teclado está acompañado por las tradicionales ruedas de pitch bend y modulación y en el panel frontal hallaremos los controles que nos permitirán editar o modificar nuestros sonidos fácilmente. En concreto, contamos con ocho controles giratorios, un dial para introducir valores, un control para el volumen de salida y un control de transporte con botones de arranque, parada, grabación, loop o tap tempo. Como podéis ver, los ocho controles principales están acompañados de ocho displays, en los que podremos ver los distintos parámetros con su valor MIDI y una pantalla central que nos mostrará la escena seleccionada. En cuanto a las conexiones, en el panel trasero hallaremos un puerto MIDI in y out, una entrada para pedal de expresión, una entrada para pedal de sustain, una salida de audio estéreo mediante dos jacks, toma de auriculares y un conector USB de tipo B que además de servir como puerto MIDI USB puede alimentar el teclado desde el ordenador. También es posible alimentar el KeyStage mediante un adaptador que se vende por separado. Uno de los aspectos más llamativos del nuevo KeyStage es sin duda el soporte para dispositivos. Este soporte puede colocarse en dos ángulos diferentes, por lo que resulta adecuado tanto para tablets como para portátiles. Además, en la versión de 61 teclas, podemos colocar la bandeja en dos posiciones distintas. Otra característica interesante del nuevo KeyStage es la compatibilidad con MIDI 2.0. El nuevo estándar de comunicación entre instrumentos digitales permite una conversación bidireccional entre equipos. Es decir, con el sistema convencional los datos viajaban en una sola dirección, de un emisor a un receptor, pero ahora con MIDI 2.0 estos mensajes pueden viajar en las dos direcciones. Esto permite que los dispositivos compatibles con MIDI 2.0 puedan comunicarse entre sí y configurarse de manera automática. Esta función puede hallarse tanto en dispositivos hardware como software. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo el KeyStage se conecta al software WaveState Native de Korg y nos muestra los nombres de cada parámetro asignado en las pantallas del panel frontal. Como hemos dicho al principio del vídeo, el teclado del KeyStage cuenta con AfterTouch polifónico. Esto ofrece un gran nivel de expresividad, ya que podemos separar la modulación a través de AfterTouch para notas distintas, siempre que el dispositivo que tengamos conectado sea compatible con estos mensajes. Vamos a probar ahora el teclado KeyStage con el software OP6 de Korg para mostrar el modo polifónico de AfterTouch. En un modo AfterTouch normal, al pulsarlo en una sola tecla se aplicaría a los sonidos de todas las demás teclas, pero en cambio con AfterTouch polifónico podemos independizarlo. Como todo buen controlador, el KeyStage cuenta con un completo arpegiador que no solo ofrece una gran selección de patrones de fábrica, sino que permite programar nuestros propios arpegios e incluye funciones bastante interesantes, como el control por AfterTouch o funciones de aleatorización o gating. También hallaremos un potente modo de acordes, con un grupo de 32 acordes predefinidos que podremos usar directamente o personalizar a nuestro gusto. Este modo permite reproducir los acordes de distintas maneras, como por ejemplo el modo de rasgueo que simula el comportamiento de una guitarra. Pongo el modo Acorde Vamos a modificarlo ahora con el modo Edit Un detalle muy importante es el interfaz de audio integrado. Esta es una característica muy práctica a la hora de usar el KeyStage en directo, ya que nos ahorrará tener que cargar una tarjeta de sonido para el ordenador. También es útil en el estudio, ya que podemos conectar el KeyStage directamente a nuestro mezclador o a los monitores y también podremos usar la salida de auriculares directa desde el teclado. El nuevo KeyStage es compatible con una amplia variedad de software que incluye los DAOs más habituales, como Ableton Live, Logic Pro, FL Studio, Cubase, Pro Tools o GarageBand. El nuevo KeyStage es compatible con una amplia variedad de software que incluye los DAOs más habituales, el KeyStage se entrega con un completo pack de software que incluye el Korg Gadget Producer Bundle, WaveState Native LE y Ableton Live LE, entre otros títulos. Esperamos que os haya parecido interesante el vídeo. No dudéis en hacernos llegar vuestras dudas y preguntas a través de los comentarios y por supuesto, suscribíos al canal y dadle a la campana para que os avisemos cada vez que publiquemos un nuevo vídeo.